¿Cuál es la mejor manera de participar de la misión? ¿Ya te has hecho esa pregunta? Sin duda que es a través de nuestra propia vida. Este es el modelo principal de misión que Jesús usó, el proceso del evangelismo personal. El evangelismo personal es la presentación de Jesús y también el evangelio que nosotros podemos entregar a las personas con quien nosotros nos comunicamos en nuestro día a día. El evangelismo personal es un asunto real donde la vida es real y la vida se lleva a cabo a través de la interacción entre las personas en la vida cotidiana y en las relaciones personales y sin duda la forma más eficaz de poder anunciar el amor de Dios. En otras palabras, tú compartes con otras personas tu propia experiencia, lo que tú has experimentado con Jesús. Por esto es que el apóstol Pablo instruyó a sus discípulos en el libro de Timoteo diciendo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 2. En esta práctica de enseñanza personal vemos claramente la experiencia y el ejemplo de Jesús que a pesar de que constantemente se dirigió a grandes multitudes, él nunca descuidaba el ministerio del evangelismo personal, siempre estaba hablando personalmente con las personas. Vemos la importancia de este tipo de enfoque personal cuando Jesús llevó a Andrés a su casa y cuando salió ya le había aceptado como el Mesías. En el capítulo 3 nosotros encontramos que Jesús se convierte en parte de un plan de rescate de la noche revelado a una sola persona. Estamos hablando de Nicodemo que fue completamente transformado después de este encuentro. Estamos hablando de Juan capítulo 3. Vemos también en el capítulo 4 del libro de Juan el encuentro de Jesús con la mujer samaritana y cómo ella fue transformada. No solamente fue transformada sino también fue un instrumento en la misión para las personas de su propia ciudad. Y en el capítulo 5 Jesús Jesús intencionalmente pasa cerca del tanque de Betesda para poder conocer a un hombre inválido que sufrió allí por más de 38 años. Te puedes dar cuenta que estos son claros ejemplos de cómo Jesús daba atención personal y específica a las necesidades de las personas. Por eso es que ahora me gustaría dar tres sugerencias en relación a cómo nos podemos aproximar personalmente de los demás. En primer lugar pide a Dios en oración. El apóstol Pablo dice dediquen a la oración perseveren en ella con agradecimiento y al mismo tiempo intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra y el ministerio de Cristo por el cual estoy preso. Colosenses capítulo 4 versículo 2 y 3. Pues aquí encontramos claramente que Dios quiere abrir las puertas pero debemos orar y Él oportunamente abrirá las puertas cuando Él más así lo entienda. En segundo lugar transmita el mensaje del Evangelio con amor. En esta zona también encontramos el consejo del apóstol Pablo. Él dice sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza que es Cristo. La verdad bíblica aquí necesita ser transmitida con amor para que tenga el efecto que Dios espera en el corazón de los que reciben el mensaje. Y por último presenten las razones de su fe con gentileza y respeto. Nosotros encontramos también la palabra de Dios la siguiente declaración dice así sino santificada Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y que más irreverencia. No hay duda de que tú y yo somos las mejores herramientas para llevar el mensaje de salvación para aquellos que no conocen a Jesucristo. Y a través del proceso de evangelismo personal realmente nosotros podemos influir en la vida de muchas personas con simplemente compartir con ellos nuestra historia con Dios. cuando por este mundo caminaba Jesús advirtió a sus discípulos y les dijo rogad pues al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies Mateo capítulo 9, 38 esta es la invitación del Maestro es para que nuestro corazón pueda nacer el deseo de aceptar el reto de ser agentes de esperanza en las manos del Señor. Y entonces ¿qué estás esperando? Yo voy a orar y voy a aclamar a Dios para que tú puedas ser un misionero en las manos del Señor. Que Dios te bendiga.